¿Qué dice la propuesta de Nueva Constitución sobre la paridad de género? Establece que la democracia es inclusiva y paritaria, reconociendo a la igualdad sustantiva como un valor intrínseco e irrenunciable. Para ello, todos los órganos colegiados, incluyendo los directivos y los de elección popular, tendrán una composición que asegure que al menos el 50% de sus integrantes sean mujeres. En las elecciones populares, la ley creará un sistema electoral que promueva la paridad y asegure que las listas electorales sean encabezadas siempre por una mujer. Las organizaciones políticas reconocidas legalmente deberán implementar la paridad de género en su dirección, promover la participación política de las mujeres y destinar un financiamiento electoral proporcional al número de candidaturas de mujeres. ¡Infórmate y vota! Este es un mensaje del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo en Chile.